L-U-L-I Luli Pampín Mua Bailamos disfrazados, llegó el carnaval Estén todos preparados para disfrutar Toca el cielo y la tierra, tu cuerpo a moverse comienza De los pies hasta la cabeza, salta, baila, disfruta la fiesta ¡Ay, qué alegría! Samba batucada ¡Ay, qué alegría! Alimento del alma ¡Ay, qué alegría! Murga y comparsa ¡Ay, qué alegría! Cosquilla en la panza Bailamos disfrazados, llegó el carnaval Estén todos preparados para disfrutar Toca el cielo y la tierra, tu cuerpo a moverse comienza De los pies hasta la cabeza, salta, baila, disfruta la fiesta ¡Ay, qué alegría! Samba batucada ¡Ay, qué alegría! Alimento del alma ¡Ay, qué alegría! Murga y comparsa ¡Ay, qué alegría! Cosquilla en la panza ¡Que bailen, que muevan en carnaval! ¡Que bailen, que muevan en todo el lugar! ¡Que bailen, que muevan en carnaval! ¡Que bailen, que muevan en todo el lugar! ¡Adelante! ¡Atrás! ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Izquierda! Samba batucada ¡Ay, qué alegría! Alimento del alma ¡Ay, qué alegría! Murga y comparsa ¡Ay, qué alegría! Cosquilla en la panza ¡Atención! ¡Sí, señor! Chuchua, 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 guá, guá Chuchua, 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 guá, guá Compañía Compañía Brazo extendido Brazo extendido Chuchua, 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 guá, guá Chuchua, 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 guá, guá Compañía Compañía Brazo extendido Brazo extendido Puños cerrados Puños cerrados Chuchuá, 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 guá, guá Chuchuá, 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 guá, guá Compañía, compañía Brazo extendido, brazo extendido Puños cerrados, puños cerrados Dedos arriba, dedos arriba Chuchuá, 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 guá, guá Chuchuá, 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 guá, guá Compañía, compañía Brazo extendido, brazo extendido Puños cerrados, dedos arriba, hombros en alto Chuchuá, 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 guá, guá Chuchuá, 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 guá, guá Compañía, brazo extendido, puños cerrados Dedos arriba, hombros en alto, cabeza hacia atrás Chuchuá, 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 guá, guá Chuchuá, 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 guá, guá Compañía, compañía Brazo extendido, brazo extendido Puños cerrados, puños cerrados Dedos arriba, dedos arriba Hombros en alto, hombros en alto Cabeza hacia atrás, cabeza hacia atrás Culete hacia atrás, culete hacia atrás Chuchuá, 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 guá, guá Chuchuá, 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 guá, guá Compañía, compañía Brazo extendido, brazo extendido Puños cerrados, puños cerrados Dedos arriba, dedos arriba Hombros en alto, hombros en alto Cabeza hacia atrás, culete hacia atrás Culete hacia atrás, culete hacia atrás Pies de pingüino, pies de pingüino Lengua afuera, lengua afuera La fruta Piña, pomelo, pera, mango Naranja, uva, kiwi, arándano Coco, manzana, mora, nispero Leche, cereza, fresa, plátano, limón Corazón de melón, corazón Dulce, fruta, rica, cuánto sabor Vibras y vitaminas encontrarás Dale una mordida fuerte, te harás Corazón de melón, corazón Dulce, fruta, buena, disfruto yo Siempre conmigo en la mesa Al desayunar, al desayunar O dentro de la cesta, al merendar Piña, pomelo, pera, mango Naranja, uva, kiwi, arándano Coco, manzana, mora, nispero Leche, cereza, fresa, plátano, limón Corazón de melón, corazón Corazón de melón, corazón Dulce, fruta, rica, cuánto sabor Vibras y vitaminas encontrarás Dale una mordida fuerte, te harás Corazón de melón, corazón Dulce, fruta, buena, disfruto yo Siempre conmigo en la mesa Al desayunar, o dentro de la cesta Al merendar Piña, pomelo, pera, mango Naranja, uva, kiwi, arándano Coco, manzana, mora, nispero Lichi, cereza, fresa, plátano Limón, maracuyá, aguacate Sandía, ciruela, pitaya Mandarina, grano Papaya, higo Granada, albaricoque Membrillo, tamarindo Corazón de melón, corazón ¡Hola pequeños! Este es el baile del loro Huito Un loro muy particular Porque en vez de repetir Él nos va a decir qué hacer Será nuestro entrenador Están todos listos para hacer ejercicio Este es el baile del loro Huito Lo que Huito dice yo lo repito Trote, trote, trote Trote, trote, trote Este es el baile del loro Huito Lo que Huito dice yo lo repito Trote, trote, trote Trote, trote, trote Rodillas hacia arriba Rodillas hacia arriba Este es el baile del loro Huito Lo que Huito dice yo lo repito Trote, trote, trote Trote, trote, trote Trote, trote, trote Rodillas hacia arriba Rodillas hacia arriba Esto es el baile del loro Huito Y el baile del loro Huito Lo que Huito dice yo lo repito Lo que Huito dice yo lo repito Trote, trote, trote Tama, madre, a partedo Voila, tra, trote, trote In the gym now Roas,lafos siamo in новый Here the gym now Va- enfilasOver iza, through theaları repito. Trote, trote, trote. Trote, trote, trote. Rodillas hacia arriba. Rodillas hacia arriba. Brazo sube y baja. Brazo sube y baja. Puño, puño, puño. Puño, puño, puño. Una sentadilla. Una sentadilla. Este es el baile del loro Huito. Lo que Huito dice yo lo repito. Trote, trote, trote. Trote, trote, trote. Rodillas hacia arriba. Rodillas hacia arriba. Brazo sube y baja. Brazo sube y baja. Puño, puño, puño. Puño, puño, puño. Una sentadilla. Una sentadilla. Saltos a los lados. Saltos a los lados. Muy bien, pequeños. Lo hicieron genial. ¿Están cansados? ¿No? Entonces yo creo que lo podemos repetir. Una vez más. ¿Están todos listos? Vamos. Este es el baile del loro Huito. Lo que Huito dice yo lo repito. Trote, trote, trote. Trote, trote, trote. Rodillas hacia arriba. Rodillas hacia arriba. Brazo sube y baja. Brazo sube y baja. Puño, puño, puño. Puño, puño, puño. Una sentadilla. Una sentadilla. Saltos a los lados. Saltos a los lados. ¡Wow! Muy bien, pequeños. Muy bien, loro Huito. ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Yeah! Hola, pequeños. Vamos a levantar manos para aprender esta canción. Primero vamos a hacer una ola de mar grandota para un lado. Y después una más grande para el otro lado. sube la espumita del mar. Guli, 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 guli. ¡Ah! Y después de nadar un rato, vamos a tomar el sol de un lado. ¡Ah! Y del otro. ¡Ah! Entonces, ya estamos listos para comenzar. ¡Manos arriba! Muy bien, ahí está. Entonces, ahora lo podemos hacer un poquito más rápido. ¡Manos arriba! ¡Wow! ¡Qué maravilla! Y si probamos ahora un poco más lento... ¡Manos arriba! ¡Muy bien! A mí me gusta tanto que creo que lo podemos hacer más rápido todavía Para eso nos damos un poco de cuerda ¡Muy bien! 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 Ay, qué alegría, murga y comparsa, ay, qué alegría, cosquilla en la panza. ¡Ey! ¿Están listos para bailar de musculoso a saludar? Muy bien, todos concentrados, desde musculoso hasta saludar. ¡Vamos! ¡Muculoso! ¡Nadar! ¡Spray! ¡Cuerda! ¡Muculoso! ¡Nadar! ¡Spray! ¡Cuerda! ¡Musculoso! ¡Nadar! ¡Spray! ¡Cuerda! ¡Súper! ¡Misma onda, otros movimientos! ¡Vaquero! ¡Aplauso! ¡Bicicleta! ¡Halloween! ¡Vaquero! ¡Aplauso! ¡Bicicleta! ¡Halloween! ¡Vaquero! ¡Aplauso! ¡Bicicleta! ¡Halloween! ¡Ahora, movimientos nuevos! ¡Spider-Man! ¡Gallina! ¡Mosquito! ¡Lengua! ¡Spider-Man! ¡Gallina! ¡Gallina! ¡Mosquito! ¡Lengua! ¡Spider-Man! ¡Gallina! ¡Mosquito! ¡Lengua! ¡Genial! ¡Seguimos! ¡Teléfono! ¡Básquet! ¡Peine! ¡Saludar! ¡Teléfono! ¡Básquet! ¡Peine! ¡Saludar! ¡Teléfono! ¡Básquet! ¡Peine! ¡Saludar! ¡Woo! ¡Ya se aprendieron todos los movimientos! ¡Muy bien! Porque ahora vamos a repetir la canción entera de Musculoso a Saludar. ¡Woo! Musculoso. ¡Wow! ¡Nadar! ¡Spray! ¡Cuerda! ¡Vaquero! ¡Aplauso! ¡Bicicleta! ¡Halloween! ¡Spider-Man! ¡Gallina! ¡Mosquito! ¡Lengua! ¡Bah! ¡Teléfono! ¡Básquet! ¡Peine! ¡Saludar! 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 ¡Chao! ¡Saludar! ¡Chao! ¡Hah! ¡Hah! ¡Gallina! ¡Hah! 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 Juguemos con el baile del macaco Empieza divertido con un salto Mano que se rasca la cabeza Mano que se cuelga con firmeza Uh oh, uh oh Macaco, banana, banana, papaya, coco, mango Uh oh, uh oh Macaco, banana, banana, papaya, coco, mango Una mueca muy rara, exagerada Convierte en un macaco cuerpo y cara Mano que se rasca las axilas Mano que se rasca la barriga Uh oh, uh oh Macaco, banana, banana, papaya, coco, mango Uh oh, uh oh Macaco, banana, banana, papaya, coco, mango Uh oh, uh oh Macaco, banana, banana, papaya, coco, mango Uh oh, uh oh, macaco, banana, banana, papaya, coco, mango Si tú tienes muchas ganas de aplaudir Si tú tienes muchas ganas de aplaudir Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de aplaudir Si tú tienes muchas ganas de pisar Si tú tienes muchas ganas de pisar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de pisar Si tú tienes muchas ganas de reír Si tú tienes muchas ganas de reír Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de reír Si tú tienes muchas ganas de gritar Si tú tienes muchas ganas de gritar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de gritar Si tú tienes muchas ganas de rodar Si tú tienes muchas ganas de rodar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de rodar Si tú tienes muchas ganas de besar Si tú tienes muchas ganas de besar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de besar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de aplaudir De pisar, de reír, de gritar De rodar, de besar Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? De diferentes formas los voy a saludar Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? De diferentes formas los voy a saludar Saludo Forman, Emoji Esquiman Saludo Apache, Puño Capitán Saludo con las manos, saludo con los pies Saludo con abrazos, saludo del revés Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? De diferentes formas los voy a saludar Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? De diferentes formas los voy a saludar Saludo Japonés, jodo tailandés Saludo con beso o choque con los pies Saludo con las manos, saludo con los pies Saludo con abrazos, saludo del revés Saludo con beso o choque con los pies Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? De diferentes formas los voy a saludar Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? De diferentes formas los voy a saludar Saludo Forman, Emoji Esquiman Saludo Apache, Puño Capitán Saludo Japonés, codo tailandés Saludo con beso o choque con los pies Saludo con las manos, saludo con los pies Saludo con abrazos, saludo del revés Saludo con las manos, saludo con los pies Saludo con abrazos, saludo del revés Agarro un gran beso y te lo regalo a ti ¡Hola, pequeños! ¿Jugamos con Lulita? ¿Sí? Lulita, ¿tú quieres jugar con nosotros? A la ronda de Lulita que contigo quiere jugar Agarrando las manitas y empezando a girar Saltando que gira, que gira, que va Derecha que gira, que gira Derecha que gira, que gira Izquierda que gira, que va A la ronda de Lulita que contigo quiere jugar Agarrando las manitas y empezando a girar Saltando que gira, que gira, que va A la ronda de Lulita que contigo quiere jugar Agarrando las manitas y empezando a girar Bailando que gira, que gira, que va A la ronda de Lulita que contigo quiere jugar Agarrando las manitas y empezando a girar Bailando que gira, que gira, que va A la ronda de Lulita que contigo quiere jugar Agarrando las manitas y empezando a girar Remando que gira, que gira Remando que gira, que gira Remando que gira, que gira Remando que gira, que va A la ronda de Lulita que contigo quiere jugar Agarrando las manitas y empezando a girar Que gira, que gira, que gira Stop! Que gira, que gira, que gira Stop! Que gira, que gira, que gira Stop! Que gira, que gira, que va ¿Qué les parece si hacemos la ronda de Lulita más rápida? ¿Sí? ¡Qué divertido! ¡Vamos! A la ronda de Lulita que contigo quiere jugar Agarrando las manitas y empezando a girar Derecha que gira, que gira Derecha que gira, que gira Izquierda que gira, que gira Izquierda que gira, que va A la ronda de Lulita que contigo quiere jugar Bagarrando las manitas y empezando a girar Saltando, que gira, que gira Saltando, que gira, que gira Saltando, que gira, que gira Saltando, que gira, que va À la ronda de Lulita que contigo quiere jugar Agarrando las manitas y empezando a girar Pateando, que gira, que gira A la ronda de Lolita que contigo quiere jugar Agarrando las manitas y empezando a girar Bailando que gira, que gira A la ronda de Lolita que contigo quiere jugar Agarrando las manitas y empezando a girar Remando que gira, que gira A la ronda de Lulita que contigo quiere jugar Agarrando las manitas y empezando a girar Que gira, que gira, que giras ¡Top! Que gira, que gira, que giras ¡Top! Que gira, que gira, que giras ¡Top! Que gira, que gira, que va A la ronda de Lulita que contigo quiere jugar Agarrando las manitas con un beso Terminará ¡Mua! Pequeños, vamos a cantar, bailar, jugar Como bien dice la letra de esta canción Cuando la música no suene, congelado vas a estar Así que elige la postura que más te guste y quédate muy quieto Si te mueves, perdiste, te tienes que retirar Lo podrás decir en cualquier momento, tú tendrás que estar súper atento Si la música no suena, congelado vas a estar Y si te amenazas un poco, te tendrás que retirar Mueve, 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 mueve Mueve la cabeza y no pares de bailar Mueve, 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 mueve Mueve la cabeza y no pares de bailar ¡Congelado! Lo podrás decir en cualquier momento, tú tendrás que estar súper atento Si la música no suena, congelado vas a estar Y si te amenazas un poco, te tendrás que retirar Mueve, 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 mueve Mueve bien los brazos y no pares de bailar Mueve, 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 mueve Mueve bien los brazos y no pares de bailar ¡Congelado! Lo podrás decir en cualquier momento, tú tendrás que estar súper atento Si la música no suena, congelado vas a estar Y si te amenazas un poco, te tendrás que retirar Mueve, 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 mueve Mueve bien las piernas y no pares de bailar Mueve, 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 mueve Mueve bien las piernas y no pares de bailar ¡Congelado! Atención, cada vez va a ser más complicado Se va a parar cuando menos se lo esperen ¡Vamos! Mueve, 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 mueve Mueve bien las manos y no pares de bailar Mueve, 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 mueve Mueve bien las manos y no pares de bailar ¡Congelado! Lo podré decir en cualquier momento Tú tendrás que estar súper atento Si la música no suena, congelado vas a estar Y si te amenazas un poco, te tendrás que retirar Mueve, 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 mueve Mueve los piecitos y no pares de bailar Mueve, 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 mueve Mueve los piecitos y no pares de bailar ¡Congelado! Lo podré decir en cualquier momento Tú tendrás que estar súper atento Si la música no suena, congelado vas a estar Y si te amenazas un poco, te tendrás que retirar Mueve, 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 mueve Mueve la cintura y no pares de bailar Mueve, 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 mueve Mueve la cintura y no pares de bailar ¡Congelado! Me divierto cuando suena tan alegre la trompeta Marca el ritmo mi cadera, sol a sol fa mi re do De regreso de la escuela, hay un piano que me espera Me divierto y bailo swing Torre mi fa sola así Hoy mis pies están contentos, pues no dejan de bailar Con la música por dentro, adelante y para atrás Me divierto cuando suena tan alegre la trompeta Marca el ritmo mi cadera, sol a sol fa mi re do Mis amigos mientras toco, dan mil vueltas como un trofo La música es diversión, re mi paso la si do Hoy mis pies están contentos, pues no dejan de bailar Con la música por dentro, adelante y para atrás Me divierto cuando suena tan alegre la trompeta Marca el ritmo mi cadera, sol a sol fa mi re do Sol a sol fa mi re do Hola pequeños, ¿les gusta la fruta? A mi me encanta, hay una cantidad enorme Con formas, colores y tamaños muy diferentes Tan deliciosas como nutritivas ¿Me ayudan a nombrarlas? Piña, pomelo, pera, mango Naranja, uva, kiwi, arándano Coco, manzana, mora, líspero Leche, cereza, fresa, plátano, limón Corazón de melón, corazón Dulce, fruta, rica, cuánto sabor Vibras y vitaminas encontrarás Dale una mordida, fuerte te harás Corazón de melón, corazón Dulce, fruta, buena, disfruto yo Siempre conmigo en la mesa al desayunar O dentro de la cesta al merendar Piña, pomelo, pera, mango Naranja, uva, kiwi, arándano Coco, manzana, mora, líspero Leche, cereza, fresa, plátano, limón Corazón de melón, corazón Dulce, fruta, rica, cuánto sabor Vibras y vitaminas encontrarás Dale una mordida, fuerte te harás Corazón de melón, corazón Dulce, fruta, buena, disfruto yo Siempre conmigo en la mesa al desayunar O dentro de la cesta al merendar Piña, pomelo, pera, mango Naranja, uva, kiwi, arándano Coco, manzana, mora, líspero Lichi, cereza, fresa, plátano, limón Maracuya, aguacate, sandía, ciruela Pitaya, mandarina, durazno Papaya, higo, granada Albaricoque, membrillo, tamarindo Corazón de melón, corazón Hola pequeños Vamos a levantar manos para aprender esta canción Primero vamos a hacer una ola de mar Grandota para un lado Y después una más grande para el otro lado Sube la espumita del mar Guli, 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 guli Y después de nadar un rato Vamos a tomar el sol de un lado Y del otro Entonces ya estamos listos para comenzar Manos arriba Muy bien, ahí está Entonces ahora lo podemos hacer un poquito más rápido Manos arriba Aram, sam, sam, aram, sam, sam Guli, 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 guli Guli, 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 guli Aram, sam, sam, aram, sam, guli, 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 g ¿Te gustaría que leamos juntos? Cuando abras Mis Aventuras, estaré justo a tu lado. Sumérgete en Lulipampín y el poder de la imaginación. Y Lulipampín y la cometa perdida. Disponible en todas las librerías de España. ¿Te gustó este video? Dale al like. Y si querés ver más, ¡suscribite! Puedes encontrar mi música también en todas las plataformas digitales. Te espero en mis redes sociales y en la página web Lulipampín.com ¡Vamos a compartir juntos!